Hoy vamos a tratar de dar solución a este daño en esta pantalla RCA de 40 pulgadas Presenta esta distorsión en el video y luego de un rato pierde toda señal de video Vamos a destaparla para intentar darle solución a este daño Este sería el modelo, es una RC40A17SSM Acá ya la tenemos destapada, en esta etiqueta está el número de panel Dice que es un LC390TA2A Ese es el número de panel, vamos a pasarla a la otra mesa Para empezar a revisar los voltajes Vamos a comenzar con el voltaje de VGL que es un voltaje negativo Vamos a medirlo Y nos dice que está en menos 6 voltios, está normal Aquí vamos a medir el voltaje de 3.3 voltios Y como pueden ver también está normal Seguimos con el voltaje de VGH que está entre 23 y 32 voltios Y ahí está el voltaje de 23.2 voltios Acá estamos midiendo el voltaje de AVDD Que es de 15 voltios Y como pueden ver ahí está presente Medimos los voltajes en el corrector de gamma Y ahí están presentes Y ahí están presentes Son voltajes escalonados Y todos están presentes Acá vamos a medir las señales LVDS Como el multímetro Y ahí está presentes Y los voltajes están bien En este caso vamos a sacar el panel Para comprobar los driver gate Y me dice si todos los voltajes están llegando a los driver Acá ya extraímos el panel Y vamos a corroborar Los voltajes en los driver gate Para comprobar si están funcionando Acá ya tenemos el panel en la mesa Y vamos a comprobar el número del driver Ahí podemos ver el número Vamos a buscarlo en la computadora Para saber cuáles son las posiciones de los puntos de prueba Acá ya tenemos el datasheet Del driver gate Vamos a revisar los voltajes en los puntos Esas son las posiciones que hay que revisar Dice que la 1 es VGH La 2 es VGL La 3 es VDD La 4 es STV La 5 es la línea CKV La 6 es OE La 7 es XON Y la 8 es TVR Vamos a comprobar los puntos 1 y 2 Que es VGH que estaban 23 voltios Y el número 2 VGL que estaban menos 6 voltios Y ese es el data del COF Vamos a raspar los puntos 1 y 2 En este caso para hacer las pruebas Y poder trabajar con el panel fuera de la pantalla Vamos a utilizar el probador de paneles Vamos a raspar los impresos Para hacer las pruebas Ahí como pueden ver ya raspamos un poco el barniz Para hacer las mediciones Vamos a ajustar el probador de paneles A los parámetros del panel Para empezar a hacer las pruebas Acá ya la conectamos al probador de paneles Lo tenemos en la mesa con iluminación Vamos a proceder a revisar los puntos de prueba Acá ya tenemos conectado el probador al panel Y si hay cierta imagen pero con interferencia Vamos a hacer la prueba inyectando el voltaje de VGL Vamos a hacer la prueba inyectando el voltaje de VGL En el COF Y como pueden notar ya la parte inferior del panel Se corrigió el problema Solo queda la parte superior Lo que indica que posiblemente el voltaje de VGL No le esté llegando al driver superior Del panel Vamos a hacer la prueba inyectándole el voltaje en ambos sectores En ambos COF Y volvemos otra vez Acá ya logramos estabilizar el panel Pero siempre queda con unas rayitas No sé si ahí se pueden notar Esas rayitas El problema es Que El Integrado que lleva el driver COF Está recalentado Y está muy deteriorado el impreso Como pueden notarlo Está sumamente recalentado El driver Y en este caso no es posible la reparación Porque no se cuenta con la máquina de ACF De unión ACF para cambiarlo Entonces en este caso Si no se puede dar solución al daño en esta pantalla Si les gustó el video Espero que le den like Compartan Se suscriban al canal Para ayudarme a hacer crecer el canal Y nos vemos en el próximo video